Hola, buenas tardes a todos, me presento, soy Josimar García Tampia, estoy viviendo en el barrio Villa Solati y tengo mi emprendimiento que se llama Bicicletaria Harder, estoy con el Rurbo Este hace más de 10 años en el cual consiste en restauraciones y reparaciones de bicicletas, venta de respuestas y accesorios que está disponible para todos los vecinos de diferentes barrios que yo pueda brindar mi servicio. El servicio consiste en pasar un presupuesto de manera telefónica o personalmente, a llevar un acuerdo con el cliente, se toma el trabajo, se lleva al taller, se repara y se entrega a su domicilio sin carro. Me presento a fondo semilla porque quiero llevar a cabo mi emprendimiento y poder obtener financiamiento para la compra de mercadería, generar puestos de trabajo a los vecinos del barrio y fomentar el uso de la bicicleta ya que es un medio de transporte saludable y no contamina el medio ambiente.